Hola que tal, buenos días, bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal Oigan, quería compartirles el día de hoy, a lo bonito, a lo bonito con lo que estamos iniciando este día Los amaneceres, 7.29, ahorita ya salió el solecito, está mucho más rondoso Pero que bonito es salirse a correr en estos lugares, como que te inspiras, como que te sientes inspirado Y a qué es a lo que voy el día de hoy, es a que busques algo que te inspire, algo que te llame la atención Algo que te haga sentir feliz Y quería compartirles que esto me hace sentir feliz el día de hoy, ya nada más Que bonito, que sabroso, que hermoso es esto Hasta el puro sonido te hace sentir en calma, te hace sentir la buena vibra, la buena energía Y es algo que no todos los días se respira, así es que hay que aprovechar Y aprovechando, mando un saludo al jefe, al creador, al guionista Que está por ahí, en algún lugar Amén por él Gracias por bendecirnos con estas maravillas Gracias por permitirnos sentirnos en paz, al sentirnos vivos Tener salud, poder mover estas patitas Que nos pueden llevar aquí a muchos otros lugares tan hermosos como estos Y por eso quería compartirles Este bello, bello amanecer Que en verdad me hace sentir Wow O sea digo, como es posible que haya cosas tan bonitas Tan infinitas Lugares, lugares para venir a caminar, a correr, a despejarte A veces uno se cansa de la rutina A veces uno se cansa del día a día Y también es importante saber tomar pausas en nuestras vidas Y esto puede ser una buena pausa Esto puede ser un buen reset Resetear Tu vida Resetear lo que estás viviendo Para después regresar con todo Y volver a pegarle Que oro entretenerlos más Los dejo un ratito más con estas imágenes Bonitas, hermosas Relajantes Mi nombre es Orlando Y gracias por sincronizar Expresser Mi canal, tu canal, nuestro canal Si te gustó Suscríbete a este canal Y sigue disfrutando De playa a la boquita De playa a la boquita de aquí Hasta allá Hasta esa orillita de allá Donde se junta con el lago Donde el cielo Perdón, el cielo y el mar se unen Estamos en el lugar correcto Que estés bien Te gustó Like si no te gustó Manita abajo Pero yo sé que esto RTE que te encantó Vámonos Y nos vemos en el siguiente video Bye